Este es el motivo que llevó a la cárcel al niño actor del cine de oro. Luego de brillar en la pantalla grande, Cesario Quesada tuvo que cumplir en prisión una condena de 19 años. Cesario Quesada, quien es recordado gracias a sus emblemáticas y magistrales interpretaciones de Pulgarcito, fue una de las máximas figuras infantiles de la llamada época de oro del cine mexicano. Sin embargo, durante su etapa adulta, la vida cambió totalmente para el querido actor, pues tuvo que pasar casi dos décadas en prisión, por lo que en esta ocasión te diremos cuál fue el motivo que llevó al talentoso histrión a la cárcel. El querido niño actor nació el 18 de diciembre de 1950 en Mérida, Yucatán, y cuando apenas estaba por cumplir los seis años de edad, debutaría en Pulgarcito, película de René Cardona, que le daría fama mundial y el mote que le acompañaría por el resto de su vida. En dicha cinta, el pequeño histrión derrochó talento y simpatía, por lo que rápidamente se convertiría en una superestrella, y por ello comenzó a ser solicitado para participar en diferentes producciones. Los años posteriores al debut de Pulgarcito estuvieron llenos de intensidad, debido a que además de brillar en sus propias películas, también participó en otras producciones junto a otras figuras infantiles como María Gracia Caperucita, José Lito y Marisol. No obstante, al llegar a la adolescencia, la carrera de Cesario Quesada fue perdiendo fuerza, y se vio eclipsado por el surgimiento de otras estrellas infantiles que le fueron relegando. Pese a perder oportunidades laborales, Cesario Quesada trató de mantenerse activo en el ambiente artístico. A mediados de la década de 1960, consiguió algunos pequeñísimos papeles en cintas de género western y de picardía. Sin embargo, en esta época también comenzó a introducirse en el oscuro mundo de la delincuencia. En el año de 1971, fue detenido tras haber cometido un atraco en una zapatería, pero se sabe que quedó en libertad y para el año de 1973 grabó su última película, Nosotros los Feos, en la cual no pudo brillar y decidió retirarse del ambiente artístico. Tras su retiro del cine, Cesario Quesada montó su propia empresa de impresión. Además, se casó y tuvo cuatro hijos, César Marisol, Mariana y Beatriz. Sin embargo, luego de algunos años, comenzó una relación extramarital con su secretaria, la cual derivó en su divorcio. Pero al poco tiempo, se volvió a casar y de esta relación nacieron sus dos hijos menores, Grideli y Guillermo. El escándalo que derivó en el encarcelamiento de Pulgarcito se originó debido a que su esposa de nombre Claudia lo denunció ante las autoridades por supuestamente haberse sobrepasado con su hija. Y hasta donde se sabe, habría descubierto un video que incriminaba al actor, quien fue sentenciado a 23 años de prisión el día 30 de abril del 2002, de los cuales solo cumplió 19. Cesario Quesada cumplió su condena en el Centro de Readaptación Social de Mérida, Yucatán, y se sabe que las autoridades tomaron en cuenta su avanzada edad para permitirle recuperar su libertad de manera anticipada. No obstante, en entrevistas recientes, el actor ha definido su inocencia, argumentando que todo fue montado por su expareja para arrebatarle su fortuna. Además, ha mencionado que la vida no ha sido fácil en libertad, pues a los 71 años de edad y con antecedentes penales, es muy complicado conseguir un empleo. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado, y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas las sensacionales historias de los histriones de la época de oro del cine mexicano. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima.